Nosotros estamos brindando en nuestra Junta Comunal ese trabajo comunitario, como debe ser y como manda la ley. Antes de tomar, los primeros días que tomé posición tuve reunión con las cuatro fiscales sobre ese tema. Sin embargo, yo le manifesté que el delito sexual no lo iba a aceptar dentro de mi Junta Comunal, porque creo que eso no contribuye a nada. Y no estoy de acuerdo que el delito sexual se le dé trabajo comunitario. Y a cada rato me llega solicitud de delito sexual, al cual no estamos de acuerdo con eso. Y dentro de nuestra Junta Comunal nosotros no vamos a permitir a ningún trabajo comunitario a personas que hayan cometido delitos sexuales. El otro tema es el tema de seguridad. Nosotros, por ejemplo, el que está con los muchachos es un exmilitar, bien probado, mas sin embargo no porta armas, no brinda una seguridad que no vaya a suceder lo que ha sucedido en otros corregimientos. Eso sí nos preocupa un poco el tema de la seguridad, tanto a nosotros mismos como representantes, como a los custodios. Y qué pasa, que cuando tienen que ir a las audiencias, la persona tiene que salir de la Junta. Entonces, es la misma persona la que está cuidando, es la misma que tiene que salir. Y eso sí nos preocupa a nosotros como representantes. Y que pues hay otra cosa ahí que las fiscales me explicaron sobre una multa hacia nosotros los representantes. Creo que pues eso también es un poco injusto que se nos multa a nosotros como representantes por alguna cosa que cometan los privados de libertad en su oficio. Así que básicamente lo que le quería decir a esta es una objeción al tema de los violadores. Gracias. Gracias.